Un asunto que conviene aclarar de una vez por todas. El Partido Socialista lleva meses criticando que el equipo de gobierno local ha contratado a 62 trabajadores de fuera del municipio en el Plan de Empleo Joven para menores de 30 años promovido por la Junta de Andalucía. Los gobernantes locales del Partido Popular lo han reconocido, pero lo achacan a que las bases de la convocatoria establecidas, igualmente por el Ejecutivo Andaluz, no especifican que deban ser trabajadores locales. Uno de los requisitos que a nosotros nos parecen fundamentales es que esté empadronada en Marbella desde hace al menos tres años. Ese requisito es para nosotros indispensable, porque ya hemos visto lo que ha pasado con los planes de empleo, con fondos europeos que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, donde al no requerir que estuvieran empadronados en la localidad, los planes de empleo y en algunas ocasiones ha sido para personas que venían de otras localidades, con el perjuicio que eso conlleva para esas personas que probablemente podían haber tenido su plaza en el municipio donde residieran, y aquí hay un número muy importante también de jóvenes o de mayores de 30 años que hubieran podido acceder a ese puesto de trabajo. Bueno, pues para que quede claro, no es verdad. Esto es lo que dice el pliego de condiciones. Requisitos y criterios para la selección de las personas jóvenes. Las personas candidatas serán las desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo a 31 de marzo de 2014 que reúnan los siguientes requisitos. En el proceso de selección se tendrán en cuenta estos criterios. Tendrán preferencia las personas desempleadas de larga duración empadronadas en el municipio en el que se va a llevar a cabo la contratación. En su defecto, las personas desempleadas empadronadas en el municipio en el que se va a llevar a cabo la contratación. Y, subsidiariamente, como tercer supuesto, las personas desempleadas residentes en municipios de la provincia respectiva priorizándose a aquellos desempleados de larga duración. Y, en último lugar, las personas desempleadas de larga duración. Es decir, primero el municipio, luego la provincia y luego personas desempleadas de larga duración en general. También es cierto, y así lo ha destacado la propia alcaldesa Ángeles Muñoz, que la Junta de Andalucía no ha hecho frente a las nóminas de los trabajadores contratados en este programa de empleo para menores de 30 años, ni tampoco a los mayores de 30 años. En este caso, sumaría más de dos millones de euros.